¿Qué tal amigos de mundohispánico.com? Les saluda Elidip Callazo desde nuestra sede en Atlanta, Georgia. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias más impactantes del día desde Jacksonville, Florida. Y es que una madre fue quien realizó el horrendo hallazgo luego de llamar en repetidas oportunidades a la guardería a la que asistía su pequeña de apenas meses de nacida. Una bebé que fue olvidada en una van afuera de una guardería en Jacksonville, Florida, falleció este miércoles. La víctima de meses de nacida permaneció por casi cinco horas encerrada en el vehículo con una temperatura de más de 90 grados. Las autoridades locales informaron que el director y copropietario de la guardería fue arrestado.